4 o 5 nos lo corta los gustivos eh que chulas los sentimos ahora y después que como por que será? yo creo que los labores de hoy son unas estrellas de que poco a poco nosotros le hallamos pero vamos a intentar a ver como yo tan solo una vez he hecho tamales de verdad? y creo que... y yo que ni una vez? si me gana! uuuu este madre si es generoso si madre como puede tener usted ese gran corazón? no hay quien le ha dicho que yo chepito que no se vea chepito saludito bienvenida a los míos secretarios y decirles que estén pendientes de esto porque esto va a estar interesante bastante, bastante del principio hasta el final y allí también que vas allí es que si quieren saber como es el proceso hay bastantes personas que no saben como como se van a ver si está mal también allí que los acompañen allí con una tacita de café están invitados dándole a los guardias eso se va guardias no se es que el poquejón azul es como el uniforme de los guardias era azul verde 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 azul mirada esta hoja del otro lado s verde verde polia y david se va a ir a hacer la ya sólo por tamada la masa david va a ir a hacer la masa y se preguntarán los amigos si ya dijimos para que se ocupan estas pencas estas pencas se utilizan para ponerlos así se cortan los pedacitos y le ponen ahí abajo a la olla por si el calzo se quema o no se quema la olla si, protegen a los guardias por allí yo escuché que dijeron que podían ordenarlas si, vamos a empezar Andreyita, si usted coordine a mi amiga ay Dios mio, yo creo que es la hoja entera usted es la mera patrona ahorita, digamos que yo soy su empleado no, la niña jesús me viniera y te enseñe se limpian un pañadito ya va a venir ella para que vaya colocándose ahí está el pollito ya, ya partido ya las corpioncitas para aquí tenemos aproximadamente mire, ¿cuántos tamales? esa tiene ganas dicen tamales de vera, ya sale un todo lo que está colando es que tiene el olebo pues esto así que le hace daño a uno no, quizá no, ella es la que está chillando una ahí en el nido como podemos ver hay aproximadamente unos cuarenta pedazos no, como treinta veinticinco parece que veintiséis digamos que son no, es que porque son carnuditos no porque si vos compras un tamal digamos en un comedor pues los tamales solo traen una lechita carne y como el volador sabe que la gente queja tamales para venderle un que traen una lechita de la pechuga hacen como unos cincuenta tamales si le echan poquitos por lo que vi un animal saca bastantes tamales ajá lo que venden son chiquititas los pedacitos que sacan por eso hacen bastantes si pero lo más interesante para mi del tamal no es que lleven otro trapo otro otro ahí viene mi mami eso es lo que a mi me llevan este tienen bastante tienen un perdillito blanco ajá pero es normal de la roja no, pero que se limpielle porque no le va a pelar las tripas jajaja un mítico André usted si yo si se inventaron un poco mentira como quedaron con en el video anterior las pusimos a solear y estaban bien duras las hojas y hoy como están ajá y están bien aguardadas bien así ya no se tienen que llevar solos un buen rato porque si no se rompen a la hora de envolver ajá ya sabe po salgo ay madre no si salgo le llamo Andréa si se rebusca no hacen falta los demás si este Diana Benjam Benjam Benjamín Erick pero es que andan haciendo la Diana anda haciendo una labor y Benjamín este andan en otros este si como entretenciones por ahí como por las compras vos y ahorita pues no puedes este salir a comprar todos al mismo tiempo sino que anda uno de cada casa vaya Erick anda por por este por la casa de mi mami y la Diana por la casa de mi y la Benjamín por la casa de la Andrea si de que si todas andan así en las mismas casas de aquí cerca va pero si ahí estamos usted no ha ido a comprar más si es que yo está a las 3 de la mañana no hoy no la semana pasada si no compradito pero y a diario bien va porque es bien que chula se miraba en el pueblecito todo con mascarilla si ahorita la Andrea está limpiando las hojas porque es un procedimiento que que llevan ahí para que todo vaya para que todo vaya todo está sazona va está algo sazona va con bastante higiene que sabe porque adjuntan este cordillito verdad o sabe mire me hace que es natural que la voz eche esa motilla pero la Andrea quiere ver porqué la echa porqué porqué como si fuera cenizita aquí va ayúdenle a México Sí, tío, no me puedo parar encima de estos palos. Hagan la mesa más para allá. Un poquito la mesa para allá. Andrea, hágase la mesa, la vas a ver para allá. Un poquito, un poquito para yo poder venir. Ahí está, ahí está. Ok, viejo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yo necesito una toallita para irles viendo aquí también. Sí, es verdad. Es como que cal tienen, va. Llenan de 10. Es que esta cal que ya la he echado, la mamá de José para que nos arruinen. Sí, la de José le echó cal. Sí, la de José le echó cal. Ahí está la media patrona. A ver usted. Ahí va a los empleados, aquí compando con todo. ¡Más cuatro horas, soy yo! ¿Sabe cómo es de confianza? Sí. Los empleados a dejar. Ya va a venir la gente de Bullita. Ahí vamos. Marrique. Marrique, Marrique. Marrique, Marrique. Marri, Marri. Hay gente que le gusta comerse los tamales calientitos, recién salido del juego. Y hay gente que le gusta calentados. ¿Ya para el siguiente día? ¿A usted cómo le gustan los tamales? Fíjese que el tamal me gusta de las dos formas. pero de la que más te dio? recién salido y ya para el siguiente día comaleadito pero no va a cortar las hojas bien solo las están limpiando pero yo como no sé la medida si pero lo bueno es aprender de los mayores porque aquí yo me apunte como ella me dijo que iba a hacer tamales ahora yo me apunte y le dije yo este puchito voy a llegar por allí le dije yo también le puedo dar en algo así hombre me dijo órale puede órale 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 le rebanamos un poquito no si es que esta abuela era muy chiquita me la hicieron no yo decía que diga yo decía que le quitaramos un poquito porque le quitaramos un hoyito y yo no siempre me viven y me contó que usted tenia una por allí solo le ponían mentira mentira ¿Dónde la vas poniendo? No, es que la Andrea es solo limpiando las balas. Lo que pasa es que como dice que nunca lo ha hecho, entonces ella quiere ver. Es que van largas y chiquitas al medio. Pero la Andrea quiere aprender y es muy importante eso de aprender porque. Y como las cosas que no se hacen seguir entonces. Y de hecho hay platos típicos que ya no cualquiera los puede hacer. Porque por ejemplo ator de maicillo no cualquiera puede hacer. Ator de maicillo, otra cosa que no cualquiera puede hacer es el ator chuco que le llaman. También, los alborotos. Sí, mire Andrea, vamos buscando estos alquicines. Uno grande y uno chiquito. Ahí está, ya ven que se va echando las aguas la Andrea, como dicen. No digamos, este ya es profesional en la materia. Ah, este ya ya está. Aquí voy viendo yo. Aquí vamos, mire Don Manri. Ah, más cortito. Ah, pero usted me lo va poniendo. Ah, espérame. Bueno, como vaya, como uno quiera va. Que así decía yo. Espérame. Bueno, aquí con la maestra, la maestra de la tusa, de los tamales. Los vemos en el próximo video. ¡Próximo!